Blanca, Paloma Urban Fashion, las flamencas ya visten bata de cola, ahora llevan pantalones. En el imaginario de Blanca Paloma caben muchos conceptos, pero hay uno muy claro, el de arquera. La representante de España en el Festival de Eurovisión lleva meses haciendo uso de esta figura. Desde que se subió al escenario del Benidorm Fest, no ha dudado en desplegar sus brazos e imitar el gesto como si estuviera tirando una flecha con su arco. Esto no es casual, es parte de su ser, o mejor dicho, del personaje al que ha dado vida. Crear un discurso como el de Blanca Paloma no es tarea sencilla ni tampoco es fruto de tan solo dos meses de trabajo. Que es, aproximadamente, el margen de tiempo que hay entre la final del Benidorm Fest y la gala de Eurovisión. Detrás hay, quizás, años de trabajo, y sobre todo un gran equipo humano. Uno de ellos es Raúl Amor. Figurinista y responsable de Eurovisión de Radio Televisión Española, que se encarga de asesorar estéticamente a los representantes españoles. Es una parte fundamental, porque hace que la candidatura se fortalezca para ganar.